Y hoy le trasladamos la inquietud, porque se lo nombró en esta nota, a Máximo Nauman, Secretario de Gobierno de la Municipalidad. Sí, lo estábamos analizando porque necesitábamos tener algunos datos, había algunas particularidades, nosotros lo apoyamos y desde el Estado apoyamos todo ese tipo de iniciativa, lo que había en consideración era si se iba a realizar en la parte pública, mesas, comida, bebida, necesitamos tener algún desarrollo de particularidad, porque es distinto lo que se plantea hacer en cada uno de los casos, en esto, en muchas situaciones nosotros apoyamos cuando realizan en algún salón o en algún evento, gente que no tiene familia, es más, el Estado mismo organiza muchísimos eventos en esta situación y hay algunas particularidades que tenemos que tener presentes si se va a comer en la vía pública, bueno, había cosas que necesitamos desarrollar y en eso es donde estamos conversando para gestionarlo.